Es verdad que por muchas veces que vayas a tu ginecólogo, puede ser que haya preguntas que te dé vergüenza o te dé miedo, te dé algo de recelo en preguntárselo a una amiga, a una conocida o buscarlo en Google. Yo, por ejemplo, en las redes recibo muchas, muchas preguntas que realmente yo creo que no se atrevan a preguntárselo a su ginecólogo y como en las redes es solo escribir y no das la cara, entonces te atreves mucho más. En este vídeo voy a estar respondiendo cara a cara las preguntas que no has querido preguntarle a tu ginecólogo y que te da vergüenza preguntárselo. Si este tema es de tu interés, acompáñame. Si es la primera vez que visitas mi canal, yo soy el Dr. Félix Lugo, soy ginecólogo, estoy en Barcelona y aquí vas a encontrar información sobre salud femenina útil y fácil de entender, así que te invito a que te suscribas, haz clic en ese botoncito rojo y en la campanita de notificaciones para que estés siempre al día de todo ese contenido que vamos a ir subiendo para ti. Bueno, cuando estaba grabando este vídeo realmente me fue muy fácil porque a través de las redes de mi canal de YouTube, que estoy recibiendo muchísimos, muchísimos comentarios y preguntas, tengo algunas que yo sé que me las están haciendo porque no se atreven a preguntársela a su propio ginecólogo y incluso algunas de ustedes ya me dicen, mira doctor, es que voy saliendo de la consulta de mi ginecólogo o estuve como ginecólogo pero no me atreví a preguntarle y así en adelante se extienden con preguntas que quizás ustedes piensan que el ginecólogo o su ginecólogo va a juzgar y para nada. La mayoría o la gran mayoría de ginecólogos estamos para ayudarlas, así que no duden en preguntarle a esa persona que las ha ido acompañando año tras año en sus revisiones porque es el que conoce su caso en particular. Voy a comenzar por una pregunta que me hacen muchísimo y es en relación al flujo. En las redes incluso envían fotos de cómo es el flujo y yo les digo, mira, es que por ejemplo aquí en España no está permitido recibir ni fotos ni documentos de pacientes a través de las redes y además una foto no es lo mismo que examinar. Pero sí es verdad que me preguntan, mire doctor Lugo, ¿es normal tener un flujo amarillo? Por ejemplo, yo les digo, bueno, mira, el color del flujo no es tan importante como los síntomas asociados a ese flujo. Entonces yo te diría en ese caso en particular que el color para ti es amarillo, para mí sería blanco, grisáceo, para otros sería verdoso, entonces ese color es muy subjetivo. ¿Qué podría llamar la atención además del color del flujo? La cantidad. Si es excesiva la cantidad, que no está, digamos, acorde con lo que tú usualmente tienes y si además se acompaña de un síntoma, por ejemplo, picor, escozor, irritación o un olor fuerte y desagradable, entonces ese flujo no es normal. Pero ante la duda, ante la duda, cada vez que me preguntan esto, si tú fuese una de las que me lo preguntase por las redes, te diría, oye, mira, probablemente, si lo único que te llama la atención es el color, probablemente sea normal, pero ve con tu ginecólogo, ve con tu ginecólogo para que te examine y te pueda certificar o te pueda confirmar que es normal. La segunda pregunta que me hacen y que tengo varios vídeos con ese tema es, mira, doctor, es si puedo quedar embarazada o si mi pareja puede quedar embarazada sin haber tenido relaciones, pero simplemente porque mi novio me tocó con los dedos llenos de semen y entonces yo tengo miedo de que esté embarazada. O incluso me lo pregunta la pareja, mira, es que yo realmente no tuve relaciones con mi pareja como tal, no hubo penetración, pero sí es verdad que la toqué con las manos llenas de semen y entonces estoy preocupado, estamos los dos preocupados en que pueda estar embarazada. Yo le digo, mira, realmente la posibilidad de embarazo con eso es nula, no puede estar embarazada, yo te diría que realmente lo que tienes es que tomar nota y en vez de preocuparse, ocuparse, ocuparse como, bueno, pues esto es un aviso, si no tienen relaciones en los próximos días, están muy cerca de tenerla, entonces tendrían que ir al ginecólogo para que los asesore y puedan evitar así un embarazo no deseado si tanto les preocupa. Entonces, escoger un tema, un método anticonceptivo que mejor se adapte al perfil de ustedes y que puedan evitar, aquí en España, por ejemplo, la mitad de los embarazos llega en momentos que no se está esperando. Entonces, tomen nota, tomen cartas en el asunto y en vez de preocuparse por ese incidente que les ha surgido, pues, ocúpense. Otra pregunta que tiene que ver también con esto, con las relaciones, porque yo creo que lo que más genera tabú, entonces dicen, bueno, mire, es que yo estoy preocupado porque es verdad que mantuve relaciones con mi pareja, con un chico y de repente, bueno, él solo fue el líquido preseminal, el líquido preseminal, pero lo demás él no eyaculó adentro o, como siempre, también me escriben, también de 10 personas que me escriben o de 10 personas que ven mis vídeos, dos son hombres, entonces también tengo un público hombre. Y me dicen, no, es que yo solo, digamos, expulsé el líquido preseminal y el resto no, el resto fue eyaculé fuera. Entonces yo tengo miedo de que pueda haber quedado embarazada, pero yo estoy seguro que fue el líquido preseminal. Y le digo, a ver, nosotros como ginecólogos, para nosotros esto de líquido preseminal o semen como tal, para nosotros todo lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay eyaculaciones que no se perciben, sale como tal un líquido que contiene espermatozoides, y entonces para nosotros es igual. Una vez que ha habido penetración y ha habido algo de eyaculación, es mejor pensar en que hay riesgo de embarazo y tomar cartas en el asunto. ¿Qué cosa? Bueno, asesorarse o ir por un método anticonceptivo de emergencia o de urgencia, que es la pastilla post-day o pastilla el día siguiente, que se puede tomar, una se toma hasta el tercer día de esa relación desprotegida, y otra se puede tomar hasta el quinto día. Incluso hay otros métodos anticonceptivos de emergencia, por ejemplo los DIU, que se pueden utilizar en esos casos en que ya se han pasado esos cinco días. Entonces, comentarlo con tu ginecólogo o con su ginecólogo, para que tomen cartas en el asunto. Otra pregunta relacionada con esto de las relaciones, y es si me preguntan muchísimo si se puede quedar embarazada manteniendo relaciones por detrás o banales. Evidentemente no, no se pueden quedar embarazadas con este tipo de relaciones, porque el ano no está comunicado ni con la vagina ni con el útero. Pero es verdad que cuando uno empieza a interrogar, entonces la persona, la paciente o la mujer o el hombre dicen, bueno, yo no recuerdo bien, pero no estoy seguro si hubo penetración vaginal, realmente fue sexo anal, pero no estoy seguro. En el momento que no estén seguros, es mejor, como ya comenté anteriormente, tomar precauciones y utilizar un método anticonceptivo de emergencia. Pero no se pueden quedar embarazadas tan solo manteniendo relaciones con el sexo anal. De igual forma me preguntan, y a mí me llama la atención, que me preguntan que si se pueden quedar embarazadas con el sexo oral. Tampoco. Para quedar embarazadas necesita haber penetración vaginal, y en ese sentido, si ustedes creen o no que han eyaculado, pues para nosotros ginecólogos es una relación de riesgo, y amerita utilizar un método anticonceptivo de emergencia. Otra pregunta súper frecuente, y ya tiene que ver con la higiene íntima, es si se puede utilizar un protector todos los días del mes, un salva slip, o este tipo de protectores que se utilizan diariamente. Yo te diría que no es lo ideal, este tipo de protectores íntimos, o toallas íntimas, se deberían utilizar en los momentos que la necesitas, ya sea por la menstruación, o porque tiene algún tipo de flujo un poco más aumentado, pero que no llegue a ser un flujo anormal. Pero utilizarlo cada día no es tan recomendable, porque aumenta la humedad en la zona, puede crear micro lesiones por los roces. Entonces, evidentemente hoy en día hay productos que están especialmente diseñados, tanto en su textura, como en el material con el que se fabrica, para utilizarse de forma diaria. Entonces, si lo vas a hacer, escoge un producto que esté hecho para eso, y además cámbialo con frecuencia. Este tipo de toallas se tiene que cambiar varias veces, no es que vas a pasar todo el día, de todo el mes, con la misma toalla, porque va a producirte algún problema, ya sea irritación, ya sea picor, ya sea cambios de coloración, hongo, o cualquier otro problema. Me encuentro frecuentemente también con la pregunta de si es bueno depilarse la zona íntima. Es verdad que vas a encontrar ciertas opiniones, o en defensa, o en pro de mantener el vello público, porque es verdad que tiene una función protectora, protectora frente a agresiones, ya sean físicas por el roce, ya sean infecciosas, o ya sean químicas. O sea, por ejemplo, cuando el agua, por ejemplo, si está muy cargada de cal o cloro, pues podría proteger un poco. Pero hoy en día, desde hace ya algunos años, hay una moda de la depilación íntima completa. Y evidentemente nosotros ginecólogos hemos tenido que adaptarnos a esa situación. Entonces, no te diría que es malo, si te diría que vigiles la forma en cómo lo haces, el instrumental que utilizas y en dónde te la realizas, con quién. Si estás utilizando cuchilla afeitadora, pues que sea nueva, que sea específicamente diseñada para afeitar la zona íntima, que lo hagas en el sentido en que crece el vello y no al contrario. Puedes también tratar de esfoliar un poquito antes para evitar que aparezcan furúnculos o infecciones de los pelitos encarnados, como llamamos nosotros. Y si, por ejemplo, utiliza cera, que no sea una cera casera, ve a algún lugar donde te puedan ayudar, porque a veces se producen unas lesiones que, madre mía, uno se sorprende. Y evidentemente, si ves que es algo que se va a mantener en el tiempo, obviamente, el mejor método o el más correcto sería utilizar, por ejemplo, una depilación láser o con luz intensa pulsada, porque es lo que tiene el inconveniente que es definitivo. Entonces, evidentemente esto va por moda, pero yo creo que eso llegó para quedarse, esa es la depilación íntima completa. Y si ya lo estás haciendo muy frecuentemente, pues optar por estas dos tecnologías, la verdad es que está muy bien. ¿Qué te recomendaría después de depilar? Utilizar un recuperador íntimo. Hay hoy en día unos geles que son regeneradores o recuperadores, no son jabones, son geles íntimos para recuperar, hidratar y regenerar esa piel, porque no deja de ser piel. Entonces utiliza estos productos, precisamente los puedes utilizar de forma diaria y los puedes utilizar después de la depilación. Incluso si tienes que ducharte dos o tres veces, este tipo de productos también se recomienda. Si vas al gimnasio, si vas a la piscina, si vas a la playa, si mantienes relaciones, estos productos, nuevos productos, con unas nuevas moléculas, con ácido hialurónico, con otros ciertos componentes que podrían facilitar la regeneración de esa piel de una forma más rápida, evidentemente, tras una depilación, está altamente recomendado. Bueno, yo espero que estas preguntas que son un poco incómodas o les da vergüenza, te da vergüenza preguntárselo a tu ginecólogo, que hayas encontrado las respuestas adecuadas, pero sí te invito a que se las hagas a tu propio ginecólogo, que tengas la confianza de poder manifestarle todas tus inquietudes y tus dudas, porque nosotros en su mayoría estamos para ayudarlos y no para juzgarlos. Te invito nuevamente a que si has llegado aquí hasta el final, que te suscribas a mi canal. Aprovecha ahora, suscríbete, vamos a aumentar esa comunidad, es una forma que tienes de ayudarnos a nosotros a crecer, a llegar a la mayor cantidad de personas posible y poder nutrirnos de las preguntas que nos hacen y de las respuestas que dan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.